Al menos ocho personas murieron, una resultó herida y cinco más están desaparecidas tras una explosión en una mina ilegal de carbón en el centro de Colombia, informaron el sábado las autoridades. Un balance previo daba cuenta de dos fallecidos y 11 desaparecidos. La emergencia ocurrió la tarde del viernes en una mina de carbón del municipio de Cucunubá, departamento de Cundinamarca, a unos 90 kilómetros de Bogotá. La Agencia Nacional de Minería informó que el accidente consistió en una explosión de metano y señaló que más de 35 socorristas y siete ingenieros trabajan de manera ininterrumpida en la búsqueda de los desaparecidos. Según cifras oficiales, en los primeros cinco meses de 2017 se presentaron en Colombia un total de 28 emergencias mineras, que dejaron 23 fallecidos y 33 heridos. Más información www.cundinamarca.com Más información www.cundinamarca.com